La provincia de Almería siempre nos sorprende, por su investigación en nuevas técnicas agrícolas y por su apuesta en nuevos cultivos y productos para satisfacer a diferentes mercados. En definitiva, Almería no para y nosotros tampoco, porque queremos mostraros todos esos alimentos. Es por eso que nos estamos encaminando a la localidad de Bícar para que nos hablen de nuestro alimento estrella de hoy, el melón. Pero no un melón cualquiera. Vamos a ver el melón Snow, una variedad de origen japonés con la que ya se experimentó el año pasado y por la que este año se está apostando. Vamos al campo a conocer este cultivo de la mano de Luis. Estamos en un invernadero con un melón llamado Kohaku. Es una variedad nueva traída de Japón y realizamos unos ensayos el año pasado de unos 2.000 metros aproximadamente en cinco invernaderos. Uno de ellos es este mismo en el que estamos y se probó el melón. El resultado fue excepcional y este año nos hemos empezado a introducirlo ya con un volumen más grande. Vamos a hacer en total unas 7 hectáreas de melón. Está dando una calidad excepcional, 16-17 grados de azúcar. No es de extrañar el éxito de este melón porque posee el tamaño ideal, un dulzor inconfundible y una textura muy especial. Nos cuentan que su piel es tan fina que se puede pelar casi como una manzana. Vamos a seguir aprendiendo acerca de esta fruta con Antonio, uno de los agricultores que se han sumado a esta iniciativa. Después, en febrero, antes tuve el cultivo de pepino y se ha ido produciendo y luego se metieron las colmenas a los 35-40 días de pronunciar. Luego iban cuajando el melón y a la hora de recolectar, pues estábamos mirando los técnicos de la cooperativa, pues estábamos mirando por los grados gris y tienes que pasar varias veces para coger el melón en todo su punto y que cojas la textura que tiene y el sabor. Si todas las variedades de melones se caracterizan por su dulzor, en el Snow es especial. Es un melón blanco, con una textura única y apetecible y no se cosechan hasta que alcanzan el dulzor deseado. Vamos a seguir con Antonio para que nos hable de las peculiaridades de este cultivo. El consumidor es lo que quiere, el melón este, porque es un melón entre un kilo y un kilo y medio, que no es un melón grande y al consumidor se lo lleva más fácil que otras variedades. Y aparte de eso, pues la textura que tiene y el sabor y los grados gris. Innovación, apuesta por diversificar cultivos y buen hacer de agricultores y cooperativas agrícolas, dan como resultado alimentos como este dulce, sabroso y apetecible melón. Una vez más, debemos dar las gracias al sector agroalimentario andaluz por sus buenas prácticas y por regalar a la despensa de nuestra tierra materias primas de calidad como nuestro melón de hoy, el melón Snow.